René Fortunato para mí es uno de los grandes realizadores, no solamente en materia audiovisual, sino de los grandes hacedores de historia. Hay muchas maneras de hacer historia, se puede hacer historia a través de documentos escritos y a través de libros, pero René Fortunato ha hecho una historia aparte en la reconstrucción histórica. A través de sus audiovisuales se ha masificado el conocimiento de la historia reciente en República Dominicana. Como maestra y como investigadora he utilizado mucho sus audiovisuales para darle a conocer a los jóvenes esos importantes hitos de nuestra historia, para que conozcan por qué ocurren esas cosas que ellos a veces no entienden. En particular este libro y el video sobre el gobierno de Juan Bosch para mí es de muchísimo valor. El video está bien hecho e incluso uno que conoce sus trabajos anteriores ve la diferencia en el manejo de la fuente, en el manejo de la imagen. Hay un progreso enorme en este trabajo de René Fortunato y en el libro particularmente como historiadora me encantan muchas de las informaciones. Una de las cosas más valiosas que me pareció del libro es hacer reconstrucción día por día del gobierno de Bosch, de esos últimos días principalmente, una reconstrucción minuciosa. Yo como historiadora que a veces he hecho algunos recuentos, sé lo difícil que es ser preciso porque a veces es más fácil para algunos historiadores hablar y hablar y hablar sin la precisión del dato. Y en ese sentido René Fortunato puede dar cátedra de la precisión y la paciencia que debe tener todo historiador al reconstruir cronológicamente un evento histórico. Creo que hay dos personas que lo han hecho muy bien, Juan Daniel Balcácer en su libro sobre Trujillo, el reciente, y René Fortunato en este trabajo sobre Bosch. O sea que el libro tiene un valor pedagógico per se para historiadores y para no historiadores. Yo felicito a René y ojalá que él siga en este trabajo tan valioso para la reconstrucción de nuestra memoria histórica. De este texto me atrae muchísimo, todo prácticamente. Creo que la misma presentación que hace tanto Moya Pons como Pina Toribio, pues ayudan a que el lector de entrada sepa lo que tiene ante sí. Solo haría un llamado que se difunda el resultado para que más adelante junto al análisis crítico de una figura como Bosch pueda pasar al análisis de otras figuras muy importantes como la de Adrúbal Domínguez, como la de Pipe Faxtas, como la de Manolo Tavares. Tal vez lo que está haciendo René en este momento se constituya en una suerte de justicia en términos históricos con Juan Bosch por el hecho de que quienes le seguían en un porciento muy alto han cambiado el discurso de Bosch por el discurso de Joaquín Balaguer. Entonces, pienso pues que todo esfuerzo que se haga para un acercamiento al pensamiento de Bosch es muy positivo. Ciertamente lo más enriquecedor ha sido y el muy cuidadoso que lo hace es la cronología final, que es a la que dedica mayor número de páginas, porque es una ambientación de todo lo que ha ocurrido. La cronología histórica que está al final del libro es quizás lo más enriquecedor y ciertamente si hay que felicitarle por algo es por esa parte que está muy cuidadosamente hecha. La democracia revolucionaria de René Fortunato es un libro excelente porque explica los hechos, las causas y las consecuencias que trajo el gobierno de Bosch. Es un libro de consulta obligatoria, escrito de manera sencilla, con reflexiones muy profundas, que debe ser leído no tan solo por los especialistas de la historia y los politólogos, pero sobre todo por todo aquel que tenga un deseo de conocer la historia del pueblo dominicano y que quiera consolidar su cultura, tanto política como historia. Lo que más se detalla en la obra es, que no aparece hasta ahora en ningún libro, son los nombres de los conspiradores. De manera responsable, señala, tanto nacionales como internacionales, quienes conspiraban contra Bosch. Es el hecho más fundamental. Bueno, creo que este es un importante aporte al estudio de ese periodo, de ese episodio breve, que fue esa democracia revolucionaria, que yo le agregaría a la democracia patriótica y revolucionaria que encabezó Juan Bosch, porque en ese libro, su autor, que eres tú, no solamente aporta los documentos básicos más importantes, sino las fotografías también de los que consumaron ese acto infame de traición al pueblo dominicano bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de John Kennedy, que fue el que autorizó el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch. La fortuna es que Trujillo, algunos de sus familiares y protegidos habían acumulado por espacios de 31 años, esa fortuna, ese proyecto de gobierno de Juan Bosch y esa constitución de Juan Bosch, había decidido que se utilizara para desarrollar la educación, la salud, las obras públicas, sociales, y ampliar y modernizar más la infraestructura material del país, puentes, carreteras, puertos, que la dictadura había construido. Pero el objetivo del derrocamiento era apoderarse de esa fortuna, como ha ocurrido, y como hemos podido comprobar 50 años después. Y este libro tuyo aporta los documentos, los actores, esa recopilación de todas esas crónicas publicadas en los periódicos de la época que esto has hecho, viene a suplir una falta que hay realmente, porque yo he escrito mucho sobre esas cosas, pero en artículos, no así en una obra, en una unidad temática, como es ese libro tuyo. No, no, no lo avaloran ni siquiera mis compañeros del PLD, porque muchos de ellos no conocen eso, eso ocurrió hace 50 años, eso ocurrió hace 50 años, 47 años. Y además aquí hay un grupo, hay una corriente en términos de investigadores de historia, que son historiadores, autores de libros, de ensayos, de artículos en los medios de comunicación, que me parece que han rectificado su actitud, pero que lo que hicieron durante muchos años fue transversar la realidad de ese hecho, porque eran enemigos en términos ideológicos de Juan Bosco. No sé si ahora con este libro tuyo han rectificado, pero yo los conozco a todos por su nombre. Y uno de los nidos de ese grupo es la Academia Dominicana de la Historia, de la que yo soy miembro ahí, pero que no me interesa mucho. Juan Bosco es el ensayista más grande que ha dado la intelectualidad dominicana, no fue miembro de la Academia de la Historia. Todas esas cosas es que hay que explicarles. Yo espero que esos historiadores que ahora están rectificando su criterio sobre Juan Bosco, lo expliquen así, en esa forma, y que aprecien este aporte que tú has hecho con este trabajo tuyo para el conocimiento de la historia contemporánea nuestra. Pero el pueblo en sí todavía repite y ha sido una labor permanente primero de los reformistas y después ahora de algunos PRDistas que Juan Bosco tenía miedo, que Juan Bosco no quiso gobernar, que Juan Bosco preparó para un autogolpe mintiéndole. Juan Bosco es el único líder político de la República Dominicana que se enfrentó y derrotó en un proceso electoral a los Estados Unidos, a la oligarquía dominicana y a la Iglesia Católica. Ganó con el 60% de los votos las elecciones de 1962. Este documento tuyo, este libro, viene a ayudar a poner las cosas en su puesto porque ha llegado el momento en términos históricos de poner las cosas, cada cosa en su lugar. La democracia revolucionaria, una obra hecha con rigor profesional que servirá de referencia obligada a todos los interesados en la historia política de la República Dominicana. Un libro de historia que hará historia. ¡Gracias!